Este fin de semana se estrena Joby Tenango, el primer programa de la serie Los Lugares Más Espectaculares de Antigua. Celebrando el mes del cariño revelaremos un nuevo destino de aventura en nuestra bella antigua Guatemala. Joby Tenango, la enigmática y fascinante comarca chapina en los secretos mejor guardados. No se lo pierdan en estreno este sábado 19 de febrero a las 2.30 y a las 9.30 de la noche y su repetición el domingo 20 a las 2.30 pm, solo por Guatevisión.